¡Suscríbete al canal! En este cuadril lo que hicimos fue, hace rato le habíamos hecho un sobre, ustedes pueden meter la mano, tiene que llegar hasta la punta, teniendo mucho cuidado que no se corte acá ni tampoco aquí. Vamos a ponerle jamón por supuesto cocido ochi, como una basecita de la tapa. Vamos a poner aquí una, una feta de jamón, otra feta de jamón. Qué miedo que se me abra el... Y otra más, no, tiene un sistema ahí, te voy a mostrar rápidamente, un sistema medio medieval, pero que anda bastante bien. Ok, ok. Después empezó ya a venir por un tema de costo el queso azul, que es algo un poquito más jovencito, pero igual de rico, o sea casi igual de rico, y que se usa mucho en nuestras cocinas para que los platos nos valgan realmente una fortuna. Bueno, buena cantidad de queso, pueden colocarlo no crocantes en el caso que quieran, ahí yo sí le pongo unas nueces tipo mariposa. Qué rico que va a ser, sí, relleno con las nueces. A mí el queso roquefort me encanta. ¿Te gusta? Sí, riquísimo. Y ustedes van colocándole, pueden inclusive colocarle unas uvitas pasas, negras, rubias, la que quieran. Bien navideño ya es el tema. Sí, también, claro que sí. Bueno, acá qué es lo que hacemos. Vamos, para que esto no se nos rompa, no se nos abra ahí, le ponemos estas costuritas así, más o menos, creo que con cinco ya vamos a poder terminar lo que queremos hacer. Tres, ahí, no me ven nunca aquí Roberto cocinando con guante, pero iba a ser demasiado ya desordenado. ¿Le cortás eso? Entonces le cortamos aquí, ahí, ahí, Maury ya va a retirar esto otro y agarramos el hilo acá. Yo tengo en el horno, por supuesto, un adelantado que le voy a mostrar enseguida cómo terminamos esto. Esto empezamos a atar aquí, fuerte, y ya comenzamos la costurita, ¿verdad? ¿Macrameo vas a hacer acá? Ah, claro, ahí, acá, aquí, aquí, y tenemos que ir viendo hacia dónde se puede ir escapando, entonces le vamos colocando. Claro, claro, ahí, y acá pasamos, de vuelta, acá, y ya en 45, de vuelta aquí, 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 y ahí. ¿Cómo para que no se escape nada? Como para que no se escape nada. ¿Y así mismo meter al horno? Primero, primero le sellamos ahí, le vamos a sellar, aquí, le atamos, ponemos un poquito de aceite de mirasol, que Maury ya me va a traer hacia acá, aquí, esto queda bien apretado acá, ¿ven cómo va quedando ahí? Para hacer unos dientes de tiburón. Sí. Bueno, esta es la idea, más o menos. Parece la boca del de silencio de los corderos. Sí, señor. Sal gruesa, ahí, la tapa cuadril, la grasita siempre, la sal gruesa, en la parrilla ustedes pueden colocarle un poquito más de sal, sin ninguna clase de miedo. Y acá. El aceite de mirasol. Este hierro ya está bien caliente, y le dejamos ahí. Primero por la parte de la grasa. Totalmente, ahí, y ahora lo metemos a la parte de los picles. Ah. Acá tenemos nosotros un frasco grandote con una cinta verde, en mi casa siempre se hizo así. Como nadie sabe de repente quién hizo, llegan a la heladera, abren, o a la cena, abren, y si tienen la cinta verde, sabemos que va a tener sabor al vinagre, por supuesto. Al aceite, en el caso que haya, y a lo que está ahí, no va a tener ni picante, ni tampoco va a ser nada agridulce. El amarillo siempre le ponemos al agridulce, y el rojo siempre, por supuesto, le colocamos al picante. Igual que los chorizos ochi, que es lo que tienen el cintito rojo, son los picantes. Cierto, buena manera de identificar eso. Bueno, y acá ya le empezás a cargar a gusto y paladar. Algo cortado como quieras, yo le puse zanahoria, le voy a poner unas cebollas que están aquí, le voy a poner unos tomillos, orégano, ajos, aquí. Y esto vos le colocás con el tamaño que vayas queriendo. A mí me gusta mucho colocar las verduras grandes, largas, algunas veces hasta enteras. Me hace acordar mucho a papá y mamá cuando estaban juntos todavía. Esto es tomillo. Acá. Y por eso es importante que todos los frascos que ustedes tengan en sus casas, que sean de buen tamaño, lo vayan guardando. Porque ancha. Sí. Exactamente. Y sobre todo, no perder las tapas. Ah, sí. No perder las tapas. Y antes de colocar todo lo que quieran colocar dentro, le pasen un hervor como... Tiene un nombre ahí técnico a eso. O sea, eso lo haces antes al envase que vas a usar. Claro, le pasas... Para higienizar el frasco. ¿Puras? Sí, como... Esterilizar. Esterilizar. Ah, sí. Ay, yo que estoy re con eso, sí. Ahí está. Orégano. Locote. Cebolla. Zanahoria. Ajos. Vamos a colocarle sal gruesa. Hasta llenar tiene que ser... Sí. Hasta llenar porque tenemos mucha verdura y tenemos un frasco muy lindo para eso, ¿verdad? ¿Qué es eso? Lo que sí tenemos que tener es la convicción de cargarle buena cantidad de vinagre. Esto va a tener solamente vinagre, no va a tener nada de aceite. Le ponemos sal gruesa. Ahí. De Mickey, por supuesto. Siempre. Siempre con el Mickey. Le ponemos un poquitito de azúcar, que eso no va a significar, no significa que va a ser agridulce ni mucho menos. Y ahora sí le cargamos de vinagre. Vinagre de alcohol. Vinagre blanco de alcohol. Ahí está. Hasta llenar. Hasta llenar. Aquí tenemos uno. Aquí vamos cortina. Aquí tenemos otro. ¿Y eso qué tiempo lo tenés que dejar? Esto normalmente se puede comenzar a consumir a partir de 30 días. Ah, tenés que ponerle 30 días. Entonces vos la agarrás y le pones una fechita acá. Entonces, esto, por supuesto, agarramos, agitamos bien. Este es un picle que ustedes en 30 días van a poder comer con unos panes, con unas brusquetitas, con las carnes, con los pollos, con lo que quieran, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer ahora con esta carne que se está haciendo, voy a ponerle papel aluminio y mientras vos contarle a la gente cuál es la bebida que acompaña una tapa cuadril rellena riquísima. Una Coca-Cola, por supuesto. ¿Sabes qué? Quiero una guaraná hoy. Una Fanta guaraná. Estira, pero un montón. Nos volvemos a encontrar y valoramos tanto estos momentos que la promo retornable de Coca-Cola ahora tiene más sabor. Está buenísima, la verdad. Por todo el mes de octubre disfruta tu retornable de 2 litros al increíble precio de 7000 guaraníes nomás. Está súper, súper accesible. Así que adelantá ya tu compra para fin de año y todo. Elegí el sabor que más te gusta. Incluye Coca-Cola original, sin azúcar, Sprite, Fanta naranja, guaraná y Fanta piña también, inclusive. Ya sabes, Coca-Cola, juntos para algo mejor. Y podés encontrar esta promo en todos los puntos de venta del país. Ah, gracias. Sí, juntos para algo mejor acá con Coca-Cola. Casi. Voy a hacer calor más. 7000 guaraníes. Mirá que esto es octubre, solamente octubre. Entonces ya anda preparándote para la fiesta. Total, esto podés guardar ahí en la alacena, en el depósito de casa. ¿Podés? Empezan, ¿eh? Ahí. Eso, eso. Bien. Yo le sirvo, yo le sirvo, yo le sirvo, chicos. Ahí estamos para el brindis. ¿Cómo vamos con la carne? Bien. Para acompañar nuestra Fanta guaraná. 7000 guaraníes. Nada, ¿eh? Nada. Y ya te adelantas y llenas la heladera. Porque encima siempre luego viene alguien, más ahora que empieza a hacer calor, ¿sí? Todos vienen a la casa a comer rico. A ver, Colazo, ¿qué hacemos, Fray? Algunos de los platos de aquí y brindas con Coca-Cola. Por 7000 guaraníes. Bueno, me guardás mi vaso para después, ¿eh? Me guardás mi vaso para después. Ay, bueno, espera, yo voy a tomar un pulsito, ¿por qué? Bueno, fíjense, yo saqué de esa sartén de hierro ahí fuerte, estaba bien selladita la carne ya, puse solo el papel aluminio en la parte brillosa y le coloqué acá toda la parte de esta morcilla procesada. Le voy a colocar un poquito de orégano, un poquito de tomillo. Mucho sabor. Aquí, un poquito de orégano por acá, aquí y demás. Podemos colocarle, si ustedes quieren, un poquito de ajo, si tienen por acá. Le colocamos aquí un poquito aplastados, vamos a aplastar aquí, ahí y acá. Ahí, acá cerramos. Podemos, podemos pasarle una segunda vuelta de papel aluminio, el horno 200 grados y le metemos ahí, un poquito más de papel aluminio, Mauricio, y le metemos ahí más o menos una hora cinco, una hora diez, depende, como dijo hace rato Roberto, depende del horno de cada uno. Y como decía una amiga nuestra, al horno y al marido solamente le conoce al dueño. Solo el dueño. También queda muy bien eso para las mujeres. Sí, sí. Importante. Bueno, acá esto metemos al horno, Mauricio, y más tarde mostramos el que ya metimos hace justamente una hora y pico. Bueno, acá tenemos este, ya le paso por aquí, el picle normal. Vamos a hacer ahora. ¿Puedo recargar mi guaraná? Yo hago los picles con vinagre de alcohol. Ustedes quieren hacer con otro vinagre, métanle nomás. Acá tengo manzanas. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para comer con chanchos. De repente nos animan o no tienen tiempo de hacer un chutney, entonces después de treinta días sacan estos pedazos de duraznos, de manzana. Como el vinagre va a actuar, va a ser lo suyo. Ustedes pueden aplastar un poquito y ya le ponen arriba la carne y le queda una locura de rico. Me imagino. Así que hagan nomás. Este melo ya. Hagan nomás. Interesante. Aquí tenemos manzana, duraznito. Pueden hacer con duraznos de lata. Y sí, pero van a perder textura. Aparece tiene ya el almíbar ahí, ¿verdad? Que te corta un poquito el... Acá. Y esto tiene una diferencia, el otro es treinta días. ¿Esto cuánto sería menos? Y también treinta días. Si yo le calculo más o menos un treinta días al vinagre para que actúe. Ya que no tiene ningún hervor previo. Nada. Y le colocamos manzanas, duraznos. Mi banquito de leche ya parece este. Aquí. Pero es picles. Y le colocamos unos puerros. Ajá. Ahí. Limpios ya sin su tierra que suele traer adentro. Aquí. Y también romero, ¿eh? Ahí. Un romerito. Sal gruesa. Por supuesto de mi bebé. Que lo falte, claro. Y un vinagre que previamente hemos procesado con el azúcar para que se disuelva completamente. Igual que las limonadas. Las limonadas nunca tienen que colocarle con poco tiempo al azúcar. Tienen que procesarle la cantidad de tiempo que haga falta para que el azúcar se disuelva completamente. Bueno, acá nos quedamos con un poquito corto y le ponemos un poquito más de vinagre. La cantidad de azúcar que ustedes le quieran colocar. A gusto, ¿no? Igualmente todos los detalles vamos a poner en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Ahí puedes ver las proporciones, el paso a paso, si te quedó alguna duda. Ahí puedes ver todas las recetas. Y ojo, no te olvides de enviar tu saludo. Tu video, tu foto, tu pedido de menú. Sobre todo el saludo. Claro, el saludito, ¿verdad? Porque, ya sabes, en el programa número 100 vamos a tener ganadores. Sí, porque nuestros clientes, nuestros oficiantes se quisieron prender a nuestro festejo de los 100 programas. Y nos dieron un montón de premios buenísimos. Así que vos podés ser uno de los ganadores. Acordate de enviar tu foto, tu video, saludito, lo que quieras. Y podés participar con esos premios. Si ustedes se fijan aquí, perdón, Pavo. Sí, adelante. Van a encontrar unas cositas negras aquí. Entonces, manzana, durazno, puerro, pimienta negra, romero, clavo de olor y anís estrellado. Ok. Esto también 30 días, cuando el vinagre hizo lo suyo. Están por ahí comiendo un chanchito. Y le queda perfecto este... La frutita. Sí. El picle. Aquí tenemos... Ese es el agridulce. El agridulce. Y acá tenemos el de la verdad. ¿A qué? Tomate pelado con su semilla, con sus jugos. Ese así mismo, ¿verdad? No es que está... Sí. La cantidad que ustedes le quieran colocar, depende a lo que quieran que sea fuerte o no. Le sacan el cabito nada más. Aquí. Y vinagre y aceite de mirasol. Bien, por supuesto. Y después guardan ustedes para la suegra. Si le quieren, le avisan. Si no le quieren, le dicen, aquello está muy rico suegra, adelante. Sal. Abundante, ponele. Sal de Mickey, siempre. Azúcar. Aceite de mirasol. Acá le pusiste sal fina. Sí. En el otro te habías puesto sal gruesa. No importa eso. Vinagre. Le puse a los otros porque van a quedar 6.30 y esto vamos a comer a partir de ahora. Ah, bueno, ya está. Mixer. Y Maury le va a meter este mixer y yo mientras voy a sacar esa tapa cuadril del horno. Ahí le metes a Maury. Dios mío, pues tu mixer parece un Dios mío. Bien, miren. Sí. Bien. Bueno, acá tenemos. Aquí está nuestro corte de acá. Esta tapa cuadril es la que entró hace una hora y 10 y 15 minutos más o menos. Perfecto. Ahí. Ese bol ya lo tenías adelantado. Sí, claro. Huele, huele. Se fijan. Sí, señor. Apenas abrís ya se puede oler un poquito. Y vamos a cortar esto para que veamos cómo queda. ¿Necesitas ayuda? Acá ya está revolviendo. Ahí. Ahí, perfecto. Un juguito interesante tenemos afuera, ¿eh? A ver. Mira cómo se rompe, ¿eh? Por Dios. Ahí. Y fíjense, ahora sí necesito la música que siempre nos acompaña para mostrar. Eso es, señor. Ya venganza el plato. Ahí. Mira cómo se deshace todo. Sí. Miren lo que es esa tapa cuadril. Dios mío, cómo huele de rico. Ahí está. Jamoncito, el queso. Esta tapa se está rompiendo. Fíjense cómo se va rompiendo. Ahí. Dios mío. Bueno. Le colocamos aquí. Qué delicia. Sí, muy rico. Y esta tapa está rota, ¿eh? Vos golpeás aquí. Podemos mostrarle esto con una cucharita, Mauri, ¿eh? Aquí. Este es el picante. Ahí lo vas a poner ya todo. Y ese se puede consumir ya en el momento, ¿verdad? Ahora mismo. O sea que, suegra, te invito a almorzar a casa. Ah, directo, directo. Te esperamos ya en casa. Por supuesto, tenés más tiempo. Y llenás. Y le decís, y esta cinta de ver roja, esa es la más rica. Pero también con eso lo podríamos hacer en crudo, así como lo tenías antes sin mixar. Sin mixar también, claro. Si vinagre lo dejamos como esto. Fíjense esta tapa. Mira acá. Ah, y el famoso corte de cuchara. Ahí está, ¿ven? Uh, qué bueno. Esta es la tapita que hoy estamos entregando. Mira lo que es. Y acá, estas flechas apuntan directamente al corazón de cada uno de ustedes. A tu corazón. Sí. Ah, qué bueno, let's go. Qué delicia. Ahí está. Espectacular, espectacular. Excelente nuestros tres platos de hoy. Y un aplauso, por favor, para Roberto Jarell, que nos acompañó hoy. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes siempre. Que soy invitado. Me pone muy contento. Saludos a toda la audiencia, que sé que es muchísima. Y felicitaciones nuevamente por el tema de los 100 programas. Gracias. Que sean 500. Gracias, gracias. De hecho, aprovecho también para refrescar la memoria a la gente. Envíanos vos también tu video, tu saludo, las fotos, lo que quieras. Envíanos tu saludito. Porque tenemos un montón de regalos que vamos a estar justamente sorteando. Y sorpresas. Y sorpresas también, por supuesto. Que vamos a estar sorteando entre la gente que nos envíe sus saluditos. Así que vos no podés dejar de participar por estos súper regalazos que tenemos de todos nuestros oficiantes. Así que esperamos tu video. Y bueno, te deseamos una linda semana también. Nos encontramos nuevamente el sábado con el programa 99. Exactamente. Ahí ya va a ser la previa. Ahí ya va a ser la previa. No te lo pierdas. Gracias, chicos. Gracias. Buena semana. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Este programa fue presentado por Coca-Cola, juntos para algo mejor Mickey, con la obligación de ser buenos Donde hay Ochi, hay fiesta Auspicia Mirasol, de la naturaleza a tu cocina Gracias por ver el video